...corazón, tu piel tiene el color ...y el color cantante es el... ¡Canta contigo! ...y es por ti ...y el alma en mi corazón ...y es por ti ...me brilla en mis ojos hoy ...y es por ti ...y he vuelto a hablar de amor ...y es por ti ...y el alma en mi dolor ...y ves que yo te bristo ...y yo te vuelvo a mortar ...y te siento un vagabundo ...perdido por el mundo Desordenado si tú estás ¿Cómo puedes vivir felicidad? Y tú que estás de paz Tus ojos me llevan de tu peña ¿Por qué me hablas del amor en mi corazón? Tu piel tiene el color De un rojo traes de mí ¿Por qué me hablas del amor?